La Cueva de la Orquídea es el escenario de los cuentacuentos de Iván Cepeda. El Señor de la Barba Azul es uno de ellos, el cual trata sobre el amor, valentía, honestidad y amistad, valores que son transmitidos por medio de cuentos. Desde el más pequeño hasta el más grande, escuchan estos cuentacuentos, los cuales Iván Cepeda relata con pasión y deja más de uno admirado e interesado. Y que se empiezan a arreglar las muchachas, y se pintaron las chapas, y se pintaron los labios, y se hicieron trenzas con listones de colores, se pusieron sus blusitas floreadas, sus enaguas, sus rebosos y bien coquetonas se fueron para la fiesta. Iván Cepeda relatará el cuento El Señor de la Barba Azul todo el mes de junio para todos los lugareños y turistas que asistan a la Cueva de la Orquídea. Las presentaciones son todos los jueves a las 19 horas. Pasa una hora llena de entretenimiento, de convivencia con la familia, disfrutando de una función de cuentacuentos de Iván Cepeda, donde la imaginación, la creatividad y la fantasía hacen una fusión que te dejarán asombrado. La Cueva de la Orquídea está ubicada en Miguel Alemán, frente a la planta de luz. La entrada es totalmente gratuita, un lugar ideal para narrar estos cuentacuentos, ya que su estructura es hermosa e ideal para transmitir a los espectadores el amor hacia la lectura. Hola, ¿qué tal? Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves a las 7 de la noche en la Cueva de la Orquídea, y durante todo el mes de junio vamos a estar presentando el espectáculo El Señor de la Barba Azul, una adaptación de este famoso cuento clásico, pero que no tiene nada que ver, este es un cuento que habla del amor y de la guerra, así que les invitamos para que nos acompañen todos los jueves a las 7 de la noche en la Cueva de la Orquídea. Una actividad muy atractiva para crear en los niños el gusto por la lectura. Es muy bueno, interesante y es muy gracioso. Vengan acá a la Cueva de la Orquídea todos los jueves a las 7 de la noche, de verdad no se van a arrepentir, es una edad. Una actividad muy bonita.